Notimiércoles El gobierno entregó a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua el edificio que asaltó y confiscó a la OEA en Managua. Según el anuncio oficial, el edificio se convertirá en el centro de estudios Casa de la Soberanía Wang Yin, con lecciones sobre cómo concesionar el país a cambio de la gran estafa de un canal interoceánico. Aunque no esté construido, hay un canal por Nicaragua. Daniel Ortega ordenó el secuestro del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, según la policía, para recuperar la normalidad y tranquilidad, porque las oraciones por la paz que hacía junto a otros sacerdotes estaban generando zozobra, nervios y paranoia en los demonios del carme, la pareja presidencial. El Consejo Supremo Electoral convocó oficialmente a las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre. Según la magistrada Brenda Rocha, los resultados ya están decretados. Solo falta gastar el presupuesto público para hacer un simulacro de elecciones. Daniel Ortega bautizó el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa como un operativo para recuperar la normalidad de la ciudadanía matagalpina. A ver, si las imágenes del obispo y los sacerdotes cantando y rezando generan zozobra y son actividades desestabilizadoras y provocadoras, como lo señala el gobierno, entonces, ¿qué cosa es la tranquilidad y la normalidad para la dictadura? Ah, por supuesto. Es normal para cualquier dictadura ordenar y someter por la fuerza a quienes no los adulan. Y también es muy común que pretendan manipular el lenguaje y los mensajes para crear una realidad alternativa. Pero hace falta vergüenza y falta de escrúpulos para llamarle paz a la guerra y guerra a la paz. Pero sí hay algo que falte en el Carmen. Es precisamente la vergüenza. Por eso les presentamos. El Diccionario de la Lengua Orwelliana de Rosario Murillo. Traducciones Solidarias Según el Comunicado Policial Orwelliano de Rosario Murillo. Se realizó en la Casa Curia de Matagalpa un operativo que permitió recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas. Traducción Solidaria Asaltamos la Casa Curia de Matagalpa a las 3 de la madrugada sin una orden judicial, en un operativo para complacer a Daniel Ortega que estaba nervioso ante un obispo que promueve la paz. Durante varios días se esperó, se esperó con mucha paciencia, prudencia, sentido de responsabilidad, una comunicación positiva del obispado de Matagalpa que nunca llegó a darse. Traducción Solidaria Durante varios días impedimos el ingreso de medicinas y alimentos a la Curia Episcopal, amenazamos a sacerdotes y aumentamos el cerco policial para que el obispo Rolando Álvarez asumiera el destierro que nunca llegó a aceptar. Al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras, se hizo necesario el citado operativo del orden público. Traducción Solidaria Al persistir las actividades religiosas y de fe, la celebración de misas y rosarios transmitidos en redes sociales, nos vimos obligados a asaltar por la fuerza a la Curia Episcopal. Las personas que permanecían en esa Casa Curia fueron trasladadas, con respeto y observación de sus derechos, a la ciudad de Managua para las indagaciones de ley. Traducción Solidaria Los sacerdotes y laicos fueron secuestrados sin derecho a la defensa y fueron encerrados en el chipote, hacinados, incomunicados y aislados, para fabricarles delitos. El señor obispo se mantiene en resguardo domiciliar en Managua. Traducción Solidaria El obispo está bajo casa por cárcel, aislado, incomunicado y custodiado por policías y antimotines, sin derecho a la debida defensa. La Policía Nacional reitera a las familias nicaragüenses que continúa cumpliendo sus funciones de acuerdo a la Constitución y las leyes de Nicaragua. Traducción Solidaria La policía orteguista reitera que continúa reprimiendo los derechos fundamentales de los nicaragüenses, de acuerdo a los designios de Daniel Ortega. Ya ven, no es tan difícil entender el lenguaje de mentira de la dictadura. Si asistieron a la clase de español el día que explicaron el uso de los antónimos, serán expertos en traducir el lenguaje orwelliano de Rosario Murillo. Y aquellos lugares que han sido antros de maquinación, de crímenes, de lesa humanidad, hoy son centros para la profunda espiritualidad. ¿Se refiere a su casa? Con un derroche de cultura se llevó a cabo la presentación del sitio donde se instalará el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. No volverá pasado. Ah, se refiere al diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y que la dictadura recién ejecutó su confiscación ilegal. Veamos lo que quiso decir. Y aquellos lugares que han sido antros de maquinación, de crímenes, de lesa humanidad, hoy son centros para la profunda espiritualidad. Traducción Solidaria En la emblemática redacción del diario La Prensa se han documentado los crímenes de lesa humanidad que hemos cometido en Nicaragua. Por eso la confiscamos y ahora inauguramos un centro cultural para lavar el crimen. Pero para que vean que son bien cara de barros, al edificio confiscado le pusieron el nombre del poeta José Coronel Urtecho, el mismo que en 1973 escribió esto. Para la conciencia del país, cuando la prensa deja de salir, es como que no sucediera nada o todo fuera mentira. Primero confiscaron Confidencial y 100% Noticias, ahora confiscaron la prensa, pero nunca han podido confiscar el periodismo libre. La pregunta de la semana El lenguaje de mentiras de la dictadura nos deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué cree usted que la dictadura habla el lenguaje orwelliano de Rosario Murillo? Inciso A ¿Por qué no tienen vergüenza y son unos cara de barro? Inciso B ¿Por qué no tienen forma de ocultar sus crímenes? Inciso C ¿Por qué viven en la munda? A Decir que nuestro saludo a todos los trabajadores del mundo y trabajadores del mundo, trabajadores del mundo, trabajadores del mundo, trabajadores del mundo. Inciso D Todas las anteriores Deja tus respuestas en los comentarios de este video y nos vemos pronto en una nueva edición de Notimiércoles Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.